Y de la deliciosa trucha pasamos a algo nada agradable, pues la Dirección Regional de Salud se trasladó hasta Pilcomayo para constatar el estado de las cocinas de diversos recreos de la zona. Sorpresa nada grata al encontrar utensilios sucios y alimentos mal almacenados. Utensilios sucios y alimentos mal almacenados fueron el común denominador de la mayor parte de cocinas que inspeccionó el personal de la Dirección Regional de Salud en Pilcomayo. El equipo de control de calidad de los alimentos de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental recorrió la avenida Circunvalación. En el Paraíso, Las Brisas, Brisas del Mentado y Magpato, los especialistas observaron el uso de agua no clorada, ideal para provocar enfermedades estomacales. El almacenamiento de comida preparada hace varios días, tachos de basura sin tapa, aceite quemado y utensilios en mal estado quedaron en la lista de irregularidades de la inspección. La visita también sirvió para dejar recomendaciones a los cocineros y mozos y es que muchos de ellos aún no utilizan la indumentaria adecuada ni cuentan con carné sanitario. En las próximas semanas, Las Brisas se encargará de capacitar al personal de los restaurantes antes de proceder a medidas más drásticas frente al peligro que significa la falta de salubridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!